Tenemos que hacer ejercicios con público, ya que la estamos acostumbrando a trabajar con el caso alrededor. Sobre el futuro dice exceso, no, bien, si confío en que no hay uso, no work les pico lo ronco a ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos, a ver, velo. Más tarde podrán sonrobar las diferencias entre polamayas y catatúa, como la longitud de su cola, o la ausencia presencial de cresta encima de sus cabezas. Específicamente viene de Australia, Papua, Nueva Guinea, Indonesia. Bien, como pueden ver estas cabezas tienen dos colores, tienen una cresta amarilla, la cola de San Juan está nerviosa o excitada, amarilla debajo de sus alas y de su cola, y por supuesto blanco. Sabemos que Coco es macho porque tiene los ojos duros, mientras que las hembras de Catatúa suelen tener un calor en riso. Muy bien. Bien, so, as you can see, these colors have some colors. They have a yellow crest, observé, so they are excited on arrows, yellow under their wings. And their tail, and of course white. We know Coco is a male, because he has the top of the series, that allows them to do so. So, good. Good. Perfecto. Put your hands like this. Hold the feather. Perfecto. Perfecto. And the last one, the last one over here. Good tenderness, explore. Good. Perfecto. Good day, poop they are nice. Good day. Good day! Good day. Good day. Great! Really great! Good day! Good day! Con este ejercicio queremos mostrarles cómo usar el software y su pico para desplazarse con las ramas con este ejercicio con un coño de habilidades que pueden ver con cuatro de braches. Vamos a ver. Bien. Estas dos aves son muy ágiles y curiosas y se pueden colgar de las ramas y creparlas con mucha facilidad. Son de ahí muy ágiles y curiosas, y se pueden acercar a las ramas y se pueden acercar a las ramas y se pueden acercar muy fácilmente. ¿Puedo ayudar, por favor? ¿Vamos a ver? ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! Vamos a ver. Tienen cuatro de las ramas que vienen, dos de ellos apuntando hacia adelante y hacia atrás, lo que les permite manipular su comida o objetos de su entorno como si tuvieran mal. So, we have four toes and animals. Thank you very much. Two of them basic forward with their basic powers, and that allows them to hand over their to work with other surroundings, as if they have eggs. Vamos a ver. También tienen buen equilibrio y lo pueden mantener incluso sobre una sola pata con la ayuda de su laberrola. They also have very good balance, they can feel what's done with one leg, with the health of their own day. They also have very good balance, and they use them to track all of them to have a sexy dance. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Perfecto! ¡Vamos a ver! ¡Perfecto! La falta de pluma en sus cabezas ayudan a introducir el cerebro de nuestros cadáveres y ensuciarse evitando así cualquier tipo de enfermedad o la enfermedad del Sottergell desde después de iniciar la sesión patratica de los celos, los apodifican los cántesis. ¡Vamos! ¡Perfecto! También nos ayuda a adivinar su historia porque podemos ver los cambios de los colores de su piel. ¡Vamos! 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 ¡Perfecto! Y estos colores pueden ir desde el blanco cuando están asustados a losa cuando están tranquilos, relajados al rojo cuando muestran una actitud más agresiva subís todos los caldos por white cuando you're scared to beat cuando you're bad and relaxed to red cuando you're display an aggressive attitude ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!